Es el más chiquito que tenemos y mi esposa dijo que teníamos que también traerlos al día de hoy para motivarlos, para ayudarlos para que tengan ese bonito para que sientan esas emociones hermosas lo que es un aplauso de ustedes a ver un aplauso para ellos chicos, eches aplausos para ustedes vean más, que bonitos así es que hoy está toda la academia esa es la academia, la academia de los más pequeñitos ¿cómo estamos, carnal? con el equipo de sonido guitarra, por favor, ágil un aplauso para ágil, que aquí viene para ayudarnos, claro que sí un aplauso para ágil, por favor claro que sí ahí está, carnal checando, checando equipo de sonido a ver, don, por favor malaborizo bueno, ahorita que acabo de mencionar obviamente, quiero checando, checando equipo de sonido mi esposo no se quería poner el huevo recto de rojo y ya lo trae pues ya se lo puse ya se lo puse ya se lo puse oye, ¿cómo van a poner eso? ahí está, carnal bueno, como les estaba diciendo este, hace unos 22 años unos 22 años ya conozco al señor Evaristo un aplauso para él como el maestro Evaristo él ya tengo muchos años conociéndolo y lo sube desde antes desde antes que hiciera este mariachi y esta academia lo conocí desde antes y yo siempre le he tenido mucho cariño le he tenido mucho respeto mucho aprecio ahora que estamos con la academia él está haciendo una parte muy importante con nosotros en primer lugar está entregando su personalidad que es una personalidad inigualable don Evaristo me siento muy complacido de tenerlo con la academia y con mi mariachi ese aplauso para el señor Evaristo y maestro Evaristo, por favor una pieza muy clave en la academia así es que un aplauso también a Ernie ahí tiene sus trompetas Ernie un aplauso para Ernesto por favor un aplauso para Ernesto que va a estar ahí con sus alumnos ok ¿estamos listos chicos? sí sí órale pues vamos a echarle ganas Sauete que perdón 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 De la siela, morena, cielito lindo, bien levanto Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la siela, morena, cielito lindo, bien levanto Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantan, nos arregan, cielito lindo, dos corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantan, nos arregan, cielito lindo, los corazones Esa luna que tienes, el hilo lindo, bien levanto Abre la siela, canta y no llores Mostrelo de esa náñez, cielito lindo, a mí me toca Es el lugar que tiene, Cielito Lito, justo a la boca No se lo desaba bien, Cielito Lito, a mí me toca Ay, 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 Canta y no llores Porque el canto se aleja, Cielito Lito, los corazones Ay, 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 Canta y no llores Porque el canto se aleja, Cielito Lito, los corazones Es el lugar que tiene, Cielito Lito, justo a la boca No se lo desaba bien, Cielito Lito, a mí me toca Es el lugar que tiene, Cielito Lito, justo a la boca No se lo desaba bien, Cielito Lito, a mí me toca Ay, 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 Canta y no llores Porque el canto se aleja, Cielito Lito, los corazones Ay, 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 Canta y no llores Porque el canto se aleja, Cielito Lito, los corazones ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, más Algunos de ellos tienen como unos cuatro semanas, cinco semanas, uno mes, dos meses Pero es muy importante, es muy importante alimentarles el espíritu musical Es una parte que les ayuda a crecer, les ayuda a formarse Así es de que, bueno chicos, damos las gracias, nos inclinamos Gracias, nos vemos para la máxima, gracias, gracias Ahora tenemos a continuación el siguiente grupo Gracias chicos, pueden para allá atrás, Cielito, por favor, Cielito, gracias